Hola amigos, buenos días, ya les presento Bui, el mall de Bui Stone Center, un día de trabajo, disculpen si se mueve porque lo llevo en mi mano, mi teléfono, y se mueve más, y en las calles desiertas, día primero de enero de 1920, 1922, mucho desvelado, y nosotros tocó trabajar. ¿Qué les parece? Un día lluvioso. ¿Qué les parece? Un día lluvioso, un día lluvioso, un día lluvioso, y el mall de Bui Stone Center, ¿Qué les parece? Un día lluvioso, y el mall de Bui Stone Center, un día lluvioso, y el mall de Bui Stone Center, disculpen, como es la temporada de gripa, hay que cuidarse, mucho, mucho amigos, porque la vida no retoña. Así es la vida, en los edificios. Un día lluvioso, y el mall de Bui Stone Center, un día lluvioso, y el mall de Bui Stone Center, un día lluvioso, que lo he visto tight, Vámonos, por acá. 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 Vámonos. Vámonos, por acá. Vámonos, por acá. Vámonos, por acá. Vámonos, por acá. Vámonos. Vámonos, por acá. 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 Vámonos. Vámonos, por acá. Vámonos. 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 Vámonos, por acá. 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 Vámonos, por acá.